Yo entrevisto a Antonia Vicente y usted es de España. Yo nunca vivo en un país diferente con una diferente cultura y idioma diferente y es muy interesante encontrar una persona que vivía en un diferente país y es interesante aprender por su vida y experiencia. Y el señor Vicente no tiene una mala experiencia, tiene una experiencia muy positiva y usted vino a los Estados Unidos muchas veces antes de vivir aquí y fue a muchos diferentes lugares en este país y por usted fue muy fácil encontrar trabajo y no experiencia racismo o discriminación. Yo sé que hay muchas personas que venir a los Estados Unidos que experiencian racismo y no encontrar trabajo y es muy triste pero soy feliz que en esta zona no hay mucho racismo y hay buena gente y también esta zona es un lugar cuando una persona que es un diferente país puede, tiene una buena vida y es fácil encontrar trabajo y estoy contento que entrevisto a la señora Vicente porque ella es una muy interesante persona y tiene una feliz experiencia a venir a los Estados Unidos. ¡Gracias!